En mi mente estás como una adición Que se siente dulce, tierna y natural Al pasarse el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desbrazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad Ah, el dejarte ir o decir adiós Es morir en vida y negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú y de nuevo tú Deja que naufraje injustamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas así Y tú, adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Va creciendo en mí Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Desprende la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú y de nuevo tú Deja que naufraje injustamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas así Tú, ha herido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Y qué has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas A tu entorno A tus afectos Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Entre cada célula Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán, tú, total y pleno tú, te ha vuelto mi fuerza y mi talismán, tú, silente y sutil entre cada átomo. Y en todo vives tú, y de nuevo tú, deja que naufraje injustamente en ti, tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas así, tú, aredido aquí, entre cada átomo.